Estar con tus amigos y familiares Es maravilloso porque se reúnen toda la familia Es la vuelta a mi pueblo La verdad es que ya no he chingado Porque ya murió mi marido, mi nieto Es una gran ilusión donde estás con tu familia y amigos Siempre te he inculcado todos los actos religiosos, Navidad, Semana Santa Con el reloj cada época de cada fiesta que llegara No tiene siempre aquella emoción en nuestra cabeza El reencuentro con la familia Porque da la casualidad que me casé el 24 de diciembre Y hago los años de casada siempre en la Navidad Y para mí eso es grandísimo Es compartir, es sentir, es vivir Para mí la Navidad es la vuelta a mi pueblo Con mis familiares y amigos tras haber pasado unos meses fuera estudiando Bueno, por lo que me dices de la Navidad Yo veo que la Navidad es maravillosa Es maravilloso porque se reúnen todas las familias Y se pasa una noche maravillosa No solamente las familias que hay en la población Sino las familias que vienen también de otros sitios Que prácticamente están más esparcidas unos por hoy Y otros por otro Pero nos reunimos la noche de Nochebuena Y lo pasamos muy bien Para mí la Navidad no son los regalos de debajo del árbol Sino estar con tus amigos y familiares Para mí toda la vida ha sido una ilusión desde pequeño Lo que pasa es que en aquellos tiempos Después de la guerra que pasamos por desgracia Pues no teníamos lo que tenemos hoy Es una ilusión siempre Además yo tenía una madre que era muy cristiana Y siempre nos tenía inculcado Todos los actos religiosos Navidad, Semana Santa Con el reloj a cada época de cada fiesta que llegara Nos tenía siempre aquella emoción en nuestra cabeza Y así seguíamos Y yo sigo igual Con mi mujer, con mis hijos, con mi nieta En lo que puedo Pues siempre nos voy la ilusión A alegrar la casa, el arbolito, poner el farolillo Así de toda la vida En eso yo voy muy bien Sigo conservando las tradiciones antiguas Como siempre y así las dejaremos Pues para mí la Navidad Es una celebración muy importante Para pasarlas con tus amigos y seres queridos Y comenzar el nuevo año con ellos Bueno, la Navidad para mí Es lo más bonito que hay Porque en mi casa Es pues como una película Porque tanta gente como hay Tengo 10 hijos, 22 nietos Entonces se juntan todos en la casa Y allí los celebramos Se visten de Papá Noel Van a felicitar a sus tíos Cenamos todos juntos Bendecimos la mesa Eso mi marido cuando vivía decía Mari, todos sentados y a bendecir la mesa Y luego después a cenar A cantar un poquito Pero claro Desde que mi marido murió Ya no es igual Falta mi marido y un nieto Y ya no es la misma Navidad Pero seguimos cenando juntos Cenando juntos y celebramos Le pedimos al niño Jesús Que nos ayude Siempre que bendigo la mesa Le digo Señor Danos paz Danos salud Y ayuda a mis hijos Y ayuda a mis hijos No más que no tenemos Para mí la Navidad Es una gran ilusión Donde estás con tu familia y amigos Bueno pues para mí la Navidad Es una cosa grande Porque da la casualidad Que me casé el 24 de diciembre Y hago los años de casada Siempre en la Navidad Y para mí eso Es grandísimo Y luego con mis familias Lo paso todo lo mejor posible Tengo tres hijos Una Navidad la paso con uno La noche vieja la paso con otros Uno que tengo solteros Se mete en todos los charcos Ese acude a todas las cosas Así que lo hacemos Todo lo mejor posible Todo lo mejor que podemos comer Todo lo que podemos hacer de alegría Y todo lo que es Celebrarlo todo lo mejor posible Para mí la Navidad es El reencuentro con la familia Y ser más personas Navidad Para mí la Navidad es compartir Es sentir Es vivir Es recordar a aquellas personas Que por desgracia ya no están con nosotros Pero disfrutar con la familia Con los seres queridos Con los amigos También acordarnos de aquellas personas Que por unas razones u otras Están pasando también dificultades Pero la Navidad son unas fechas Sin duda entrañables Que queremos vivir En familia En compañía de los que queremos Y también de los que nos quieren Por eso Y como alcalde de Golaños Quiero desearos a todos Una muy feliz Navidad Y un próspero Y feliz año 2020 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!